chicos buenos días qué tal cómo están espero que bien vamos a la clase 2 hoy viene a hacer lo que es calco vectorial vamos a conocer las diferentes opciones de este programa bien antes de empezar con este con este tema chicos por favor revisar sus información que se ha publicado tenemos el link del vídeo tenemos este link para ver cómo instalar el programa si es que no han logrado instalar también tenemos el link para que ustedes puedan volver a descargar creo que en la primera descarga no algunos no pudieron instalarlo y también les oído el siguiente programa también para máquinas que no tienen mucha capacidad de 32 bits y también por favor les sugiero que ustedes chequeen esto donde van a descargar los archivos las imágenes que se va a usar para este tema y para las siguientes clases y luego esto también por favor ver el libro de actividades la página 9 10 y 11 para los que no tienen que también les estoy subiendo el archivo donde está mejor dicho el libro de actividades de las primeras clases que está desarrollado hay que imprimirlo y luego hay que hacerlo ya bien en este caso la tarea como está desde la página 8 8 9 y 10 lo van a imprimir y lo van a desarrollar para los que no tienen un libro de actividades todo está incluido ahí y ahora vamos a ver este pequeño diseño qué es lo que vamos a usar para este tema de acá vamos a usar realmente a decir su funcionalidad a ver cómo funciona luego no sé lo que es nodos y tiradores vamos a seguir usando los nodos y posterior a eso vamos a diseñar de acuerdo ya el diseño que está que está visualizando en pantalla vamos a ir paso a paso y cómo se va a elaborar la siguiente caricatura y finalmente debe quedar de esta manera entonces iniciamos bien una vez estaba en el programa lo que vamos a hacer ahora es abrir un nuevo documento nuevo ponemos aceptar y posterior a eso vamos a importar la imagen presión en archivo o presión en control y cualquiera de las opciones podemos usar para importar previo a ello ustedes deberían haber descargado el archivo de su grado que es el primer año y yo lo tengo ya descargado acá está primer año van a descargar y van a descumplir y lo van a encontrar ustedes de la siguiente estructura de la carpeta obviamente estamos en la unidad 1 sesión 3 acá tenemos esta imagen del toro loco vamos a importar esta imagen y a esta imagen vamos a realizar un calco entonces primero lo que vamos a hacer es bloquear la imagen para que no se muevan cuando yo estoy usando constantemente la imagen vamos a hacer que no se mueva y que se estática en la pantalla para ello vamos a hacer la siguiente manera o hacer clic derecho sobre la imagen y ponemos bloquear objeto bloquear objeto para que se quede estática bien ahora sí ya no se puede mover está en el centro posterior a ello vamos a hacer no vamos a decir la ficha ver ficha ver y vamos a elegir la opción en líneas de dibujo pueden hacer esta opción o puede ser simple porque las opciones es válido cuál es la acción de eso para qué sirve eso eso no va a permitir contornear y hacer un calco interactivo entonces una vez hecho eso vamos a empezar a diseñar la parte de la cabeza vamos a diseñar todo es un solo diseño entonces cómo vamos a hacer pero vamos a acercar siempre que acercarse y siempre hay que usar para hacer este tipo de acciones la herramienta seleccionó y vamos a hacer puntos donde van a doblar por ejemplo voy a hacer clic acá clic acá los demás son unos para acá no importa que no se vea pero hay que hacerlo como va a estar detrás tiene que estar activo y acá y acá para que doble luego vamos a ir hasta acá a ver dónde va a estar por acá y termino bien ahí está vean las líneas como está establecido miren cómo lo hice y si observamos cuántos nodos hemos hecho los nodos son los puntos donde van a doblar un trazo cada uno se establece con un clic posterior a ello vamos a modificar y esos nodos vamos a convertir a curva vamos a guiarnos de los bordes para eso usamos la segunda herramienta que es forma o f10 bien una vez activo presionó en el nodo para que se active está este comando que significa convertir a curva presiono y observen que va a visualizarse los manejadores eso es muy importante los manejadores te permiten hacer una curva presión del medio y voy moviendo ahí ahí está observen miren qué tan perfecto lo hemos hecho ahora nos vamos a ubicar en la parte super de la cabeza me puedo ubicar acá en el nodo solo un clic porque así no se va a agregar seleccionamos se va a activar a curva y lo voy moviendo de esa manera va creando por acá vamos a hacer un cálculo como esta de acá de los ojos lo está tapando igual lo vamos a tratar de hacerlo no hay ningún problema un poquito por acá lo mismo hacemos en acá y acá ponemos a curva si ya no se encuentra activo mira esta opción de acá perdón si ya no está activo esto mi vídeo de caracán no está entonces vamos a hacer clic justo en el medio en la línea justo ahí ahí voy a presionar y voy a convertir a curva ahora sí está activo vamos a presionar y ahí está jalamos tiramos los manejadores ya está continuamos acá en el medio el truco es acercarse hay que acercarse lo más que se pueda y hacemos lo mismo yo lo acerco más rapidez ahí por acá luego el hocico va a estar encima así que no pasa nada ubico acá en la curva ya está perfecto ya está el diseño de la cabeza voy sacando un costado ahora vamos a diseñar la parte de los ojos miren atención a eso el ojo obviamente lo vamos a hacer usando el herramienta elipse algo simple y sencillo dejamos un elipse un elipse ahí tomamos telas jurisdiccionales para poder acercarme y hacerlo con mayor precisión ahí Z presiono para acercarme mejor ahí está bien elipse dibujo acá primera herramienta esto es básico que es sencillo acá ya no necesitas hacer con BZ ni hacer ninguna de esas acciones ahí está otro círculo en el medio ya es opcional la mejan de un pico logrando un poquito y para las pestañitas obviamente la vamos a usar una herramienta que se llama línea de dos puntos para ir jalando uno dos es importante usar la herramienta línea de dos puntos bien ahí está ahora lo que vamos a hacer es sacarlo esto sombreo siempre cuando terminas hay que sombrearlo y presionar control G para poder agruparlo y se mueva con todo si no estará sacando uno por uno ahí está continuamos luego viene ahora vamos a hacer el hocico la parte del hocico o la parte de la boca de la vaca lo mismo ahora a eso hay que usar la herramienta BESIER uso la herramienta BESIER voy a acercarme un poquito primero ya ahí está lo mismo sencillo un clic acá acá un clic acá otro clic acá otro por acá a ver acá un control Z acá donde va a doblar suficiente viene en cuanto a nodos el P10 y empezamos a cumplir la curva clic acá a curva empiezo a mover los manejadores clic acá en el medio a curva los manejadores ya está clic acá en el centro más práctico a curva y muevo los manejadores sencillo a curva los manejadores y acá a curva los manejadores es importante usar la mínima cantidad de nodos cuando yo hablo de nodos yo me refiero a los puntos que están en cada esquina es un nodo bien ya está muevo la parte derecha lo pongo acá encima nos hemos olvidado la parte del hocico no bueno simplemente hacemos esto uno y dos ya está sombreamos control G vibrando a la derecha ya luego eso vamos a hacer ahora los cuernitos los cachitos es sencillo miren ve decir como hago clic acá clic acá le va a doblar y ya vamos a ponerle acá y otra acá y siempre hay que terminar ya hay que terminar siempre el trazo para que salga mejor si no no se va a colorear ponemos a curva movemos este manejador presiona acá medio a curva vemos este manejador ahí acá a curva y aquí es tan sencillo ya está ahora las orejas empiezo de acá de acá a ver vamos a hacerlo acá también de acá de acá de acá ahí forma a curva mientras menos nodos tenga mejor ya tratar de hacer lo más mínimo para que la línea sea en forma de curva ahí está hay un problema con mis manos desde el clic vamos a quitarlo mejor no, no, no nos ayuda mucho a ver vamos a poner a curva a ver por acá jalamos otra curva a ver ya está movemos la línea bien ya está faltamos ahora hacer la otra parte del cuerno lo mismo clic acá clic acá clic acá clic acá y cerramos siempre el trazo siempre hay que cerrar con eso bien y así ustedes pueden ir avanzando para todo a ver vamos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Solo la parte negra. Gracias. Vamos a mostrar la imagen normal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un aproximado de dos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.